Entramos en la China futurista que presenta el tan esperado automóvil volador de 156 mil dólares que revolucionará la movilidad personal con un diseño de vanguardia, características avanzadas y la promesa de un rendimiento estimulante. Este vehículo innovador ya está en el mercado marcando un salto monumental en el transporte. Únete a nosotros en este viaje emocionante mientras exploramos el tan esperado automóvil volador que está listo para redefinir la forma en que nos movemos por nuestras ciudades y más allá. La génesis de la innovación Hexpeng, fundada en 2013, tiene como objetivo de crear un despegue y aterrizaje vertical eléctrico. El avión petrolero FT, pionero en movilidad aérea avanzada. El prototipo de automóvil volador realizó su vuelo inaugural en 2016 y con más de 1.500 vuelos exitosos han solidificado su posición como pioneros en la industria de los vehículos eléctricos, obteniendo premios internacionales de reconocimiento y diseño, acelerando el progreso y una colaboración estratégica en 2020. En este mismo año, la compañía desarrolló y probó el X-Pen X-1 y en 2021 el X-Pen X-2 completó su primera prueba de vuelo demostrando capacidades notables al presentar un salto monumental. El X-Pen X-2 no solo es un automóvil volador, sino que también representa un salto monumental hacia adelante en movilidad personal. Diseñado con meticulosa atención al detalle y con tecnología de vanguardia, este vehículo está preparado para redefinir la forma en que nos movemos por nuestras ciudades y más allá. Diseño elegante y excelencia aerodinámica a primera vista. El llamativo diseño del X-2 capta la atención, señalando una apariencia elegante y futurista respaldada por una cuidadosa ingeniería. Esta no es solamente estética, es una optimización de la aerodinámica para viajes terrestres y aéreos. El fuselaje compuesto de fibra de carbono, combinado con una estructura de aluminio de aviación, garantiza un peso ligero pero robusto, capaz de realizar transiciones sin esfuerzo entre diferentes terrenos. Transición perfecta de la carretera al aire. Uno de los aspectos más notables del X-Pen X-2 es su capacidad de realizar una transición sin problemas de la carretera al aire. Mientras que muchos EVT se limitan a los viajes aéreos, solo el X-2 se destaca como un verdadero vehículo híbrido. Diseñado para el más del 90% de uso en carretera, funciona como un automóvil de lujo. Sin embargo, cuando se enfrenta con gestiones de tráfico u obstáculos, el X-2 se eleva hacia los cielos evitando las limitaciones terrestres y ofreciendo libertad y comodidad incomparables. Tecnología de vanguardia para un viaje inteligente. La X-Pen ha incorporado características tecnológicas avanzadas en el X-2, lo que lo convierte en un vehículo verdaderamente inteligente y conectado. El sistema de comunicación bidireccional 4x5G ofrece una conectividad perfecta, que permite a los pasajeros permanecer conectados incluso durante viajes aéreos. Video en tiempo real, los sistemas de monitoreo en tierra y las cámaras omnidireccionales garantizan una mayor conciencia situacional tanto para el piloto como para los pasajeros, lo que contribuye a una experiencia de vuelo segura y agradable. La seguridad como máxima prioridad. La seguridad ocupa un lugar central en el desarrollo del X-Pen X-2. El sistema DP de propulsión eléctrica distribuida, que comprende 8 hélices y motores eléctricos, proporciona redundancia en caso de cualquier falla del motor o la hélice, garantizando que el vehículo pueda aterrizar de manera segura incluso en situaciones desafiantes. El X-2 incorpora múltiples sistemas redundantes y detección de entorno esférico, para minimizar los riesgos y mantener niveles de seguridad óptimos en caso de una emergencia. Un paracaídas balístico de emergencia mejora aún más la seguridad de los pasajeros. Funciones avanzadas que redefinen la propulsión eléctrica distribuida por el DP. Una de las características claves de seguridad del X-Pen X-2 es su sistema DP de propulsión eléctrica distribuida. Este sistema utiliza múltiples hélices y motores eléctricos distribuidos por toda la aeronave, lo que garantiza la redundancia en su sistema de propulsión en caso de falla del motor o de la hélice. Los motores y hélices restantes en funcionamiento pueden aterrizar el vehículo de manera segura, lo que mejora la seguridad de los pasajeros e infunde confianza en cada vuelo. Detección de entorno esférico. La Hexpeng ha incorporado tecnología de detección avanzada en el X-2 para garantizar una comprensión integral de su entorno circundante con un sistema de detección de entorno esférico, a través de una serie de sensores que incluyen cámaras y radares para detectar y analizar el espacio aéreo circundante y los obstáculos potenciales. Estos datos en tiempo real permiten al X-2 tomar decisiones informadas, lo que permite evitar obstáculos y garantizar un vuelo fluido y seguro. Regreso y aterrizaje autónomos. El Hexpeng X-2 muestra un funcionamiento autónomo, capacidades que le permiten regresar y aterrizar de forma autónoma en caso de circunstancias imprevistas o emergencias. Con sofisticados algoritmos a bordo y sistemas de control de vuelos avanzados, el X-2 puede evaluar la situación y ejecutar de forma autónoma un aterrizaje seguro, brindando tranquilidad a los pasajeros y mitigando riesgos potenciales. Monitoreo en tierra en video tiempo real Para mejorar la seguridad durante el despegue y el aterrizaje, el X-2 emplea sistemas de monitoreo en tierra y transiciones de video en tiempo real. Estos sistemas permiten a los pilotos y pasajeros tener una vista integral del terreno, lo que garantiza maniobras precisas y aterrizajes seguros, al proporcionar retroalimentación visual e información crítica que el X-2 garantiza. Cámara omnidireccional. Con una cámara omnidireccional, el Hexpeng X-2 ofrece una vista panorámica de los alrededores. Este sistema de cámara avanzada proporciona a los pasajeros una experiencia inmersiva e impresionante que les permite disfrutar de vistas sin obstáculos durante su vuelo. La cámara panorámica también ayuda al piloto a monitorear la posición de la aeronave, ayudando en la navegación y contribuyendo a la seguridad general del vuelo. Para caídas balísticos de emergencia que priorizan la seguridad de los pasajeros por encima de todo, la Hexpeng ha incorporado un sistema de paracaídas balísticos de emergencia en el X-2. En el improbable caso de una falla catastrófica o pérdida de control, el sistema de paracaídas se puede desplegar permitiendo un descenso controlado y un aterrizaje suave. Esta medida de seguridad adicional agrega una capa adicional de protección, infundiendo confianza en los pasajeros y garantizando su bienestar durante todo el vuelo. Interrupción del mercado e impacto global A medida que ingresa el X-Pen X-2 en el mercado, tiene el potencial de alterar las nociones tradicionales de movilidad con su combinación única de capacidades terrestres y aéreas, ofreciendo una solución a la congestión urbana que reduce el tiempo de viaje y proporciona un modo de transporte alternativo que es a la vez eficiente y estimulante. Posicionado como una oferta premium con un precio esperado de aproximadamente 156 mil dólares, el X-2 está dirigido a aquellos que buscan lo último en experiencias de movilidad personal. Lanzando el X-Pen inicialmente en China, la X-Pen ha puesto su mirada en la expansión global con asociaciones estratégicas y un enfoque con visión de futuro. Actualmente, el potencial de mercado del X-Pen X-2 se ha extendido más allá de su país de origen. La X-Pen está preparada para establecer una fuerte presencia en los principales mercados globales que atienden la creciente demanda de soluciones de transporte innovadoras y sostenibles. Y con el X-Pen X-2 representa un futuro en el que la movilidad urbana trasciende las limitaciones. Si este video ha sido de tu agrado, recuerda darle like y suscribirte, porque se aproxima más de este tipo de contenido. Muchas gracias de antemano y hasta el próximo video. ¡Gracias!